Bienvenido a nuestro video sobre 10 Datos Curiosos de Fiji. Esta nación insular tropical del Pacífico Sur es conocida por sus aguas cristalinas, sus exuberantes selvas tropicales, y su gente amable. He aquí algunos datos curiosos sobre Fiji que quizá no conozcas. Fiji está formada por más de 300 islas, siendo Viti-Lebu y Banoa-Lebu las dos principales. Fiji es un destino popular para el submarinismo y el snorkel por sus hermosos arrecifes de coral y su vida marina. El pueblo fillano posee un rico patrimonio cultural, con costumbres tradicionales como la danza meque, y el banquete lobo que aún se practican hoy en día. Fiji es conocida por sus deliciosas frutas tropicales. Fiji es el hogar de la iguana crezada filliana, especie en peligro crítico de extinción. La economía filliana se basa en gran medida en el turismo y la agricultura. La población de Fiji es diversa, fillianos, indios, chinos y europeos constituyen una parte significativa de la población. Fiji fue colonia británica hasta 1970 y obtuvo la independencia. Desde entonces es una nación de la Commonwealth. Los fillianos tienen un fuerte sentido de la comunidad. Fiji es un paraíso tropical de aguas cristalinas, selvas exuberantes y gente amable. Esperamos que haya disfrutado conociendo estos datos curiosos sobre Fiji. Desde sus preciosos arrecifes de coral hasta su rica cultura y su amable gente, Fiji tiene realmente mucho que ofrecer. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!